Me encanta ver los videos porque nos gusta ver cosas así de que son recetas constructivas y que uno puede aprender de ellos entonces los vimos en el aeropuerto y estaban esperando algunos suscriptores para llevarles pan pero ellos pensaban también que en un momento pensaron que nosotros éramos los dueños del pan y tan rico que se miraba el pan pero no éramos nosotros los dueños del pan eso sí amigos, yo no pude probar el pan, me quedé con ganas de este pancito pero como decimos de todas maneras pues nos sentimos contentos de vernos a ellos ahí pero nos tomamos una foto quiero mostrarles la foto que nos tomamos, que Reina se tomó con ellos a ver, miren por aquí vamos a verlos te los voy a mostrar mientras te los muestro interview me a Lola si, Devin, como no te fue a ti de ahí dejamos el best for last jeje yeah so bueno, me gustó mucho ir a Salvador como siempre me gustó ir porque yo prefiero el calor que el frío porque cuando fui allá en los primeros días obviamente que necesito acostumbrar un poco porque y en un lugar frío y caliente el cuerpo se distorba mucho y a veces pone unos perritos pero uno, dos o tres días me acostumbré y viniendo de vuelta de aquí sintiendo ese frío un poquito no sé pero me dio un gran cólera pero sí yo agradezco mucho que tenía la chance de ir a Salvador y tener experiencias buenas y disfrutar con la familia y sí yo agradezco mucho eso yo agradezco mucho so you have the picture de repente los han visto también ellos en algún canal así es que eh quisimos tomarnos que se tomara que reina se tomara una foto ahí con ellos para que tenerlos allá yo de que lo vi y saludos a Haciendo Pan yes saludos a Haciendo Pan si alguna vez eh no sé por allí por YouTube que siga haciendo pancitos ricos que tal vez en otra ocasión que tengan la oportunidad de traernos la cajada de pan ¿verdad? y yo ya quería agarrar la caja de pan o sea imagínate tener esas torsas de pan en mi mano este suya le dijo la muchacha si y yo la agarre porque dije porque es niña entonces la agarre porque me dio cosa dejarla ahí con las tortas de pan entonces se las agarre y le digo yo pero fíjese que este pan quizás este animal entonces agarre un pedazo me dijo ella y se lo pones pruébalo ya pruébelo le dije yo quisiera probarlo pero no la puedo probar porque yo no siento que este pan sea mío quizás alguien más se lo ha encargado no es suyo no son ustedes no ya se vamos a seguir esperando es que ya rato estamos esperando aquí dice él ya son anécdotas 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 algo así algo así que uno tiene a veces en el camino verdad tantas cosas vea que pasa divertida eh pasó eso verdad y bueno hablando ya de sobre las aerolíneas verdad Avianca pues tiene sus cosas buenas a nosotros como como familia viajando ahí con ellos mmm no nos ha pasado tan mal pero sí 50 50 sí ha habido esta vez solo hubo una persona ahí en el mostrador que dijo solo porque estábamos tardándonos un poquito estábamos buscando que los boletos eran los pasaportes estábamos buscando los pasaportes y él dijo van a viajar o no van a viajar sí entonces se puso un poco mmm desrespetuoso ah falto de respeto hacia nosotros entonces yo le dije que no no quería que él me atendiera sino que me atendiera a otra persona y el otro nos atendió bien amable le dimos las gracias por su amabilidad pero sí esta persona se portó muy mal porque dijo esto yo creo de una manera despota eso fue eso fue lo único y la otra cosa es que cada maletita de mano que uno lleva tiene que meterla en ese en ese en ese compartimiento o contenedor que tienen ellos y eso es bien difícil meter tiene que ser como así la maletita y no tiene que ser como le llamamos que no quede mucho bulto si queda bultada entonces ya no pasa esa cosa y es algo que me estaba fijando es que si se mira como que bien que es la única aerolínea que hace eso pero ojo american airlines está copiando a vianca entonces si pueden váyanse con deltas y van a hacer algo en el estado unido si a descubrir todas tampoco hay una a hacer eso pero honestamente pero que honestamente si se dice sistema es 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 que es que mira si van a hacer ese sistema es 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 realmente porque tendrían que vender las balitas de ellos las balitas de mano y van a causar muchos problemas para la compañía que hacen eso porque hacen las balitas las balitas y y y y like y 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 las maletas ellos y por cómo pueden estar metiendo si ellos no venden porque la maleta mía cuando la compré es una pero cuando la metimos pues tuvimos que estar chile un poco verdad para meterla porque si no si no se iba a meter y cabal quedó pero para ellos yo estaba viendo que me estaban todos ahí estaban viéndola como que ésta si va a caber y si cabe pero si algo que hicimos nosotros yo lo había visto en un vídeo amigos de una persona dijo no metas primero la parte donde dijo mete primero la champa y después bajas por la otra parte para que se puede entrar porque si primero mete primero trata de meter esa parte de que no tiene la llanta y después quiere meterla en la llanta no metas yo seguí esos consejos y me dieron resultados tanto tanto que después me dijeron que la mía la podían agarrar sin cargo para atrás y yo les dijeron que tomala se la llevaron porque pues sin cargo pues ya bueno así es que ya en el dentro del avión son cómodos bien confortables los asientos son más confortables que los de volar no se pueden ir para atrás también se pueden ir para atrás también se pueden ir para atrás un poco en la silla pero los de los de volaris no se pueden están así y no pueden hacerle para no pueden venir mover eso sí está malo algo que las dos aerolíneas están haciendo y lo hacen y no deben de hacerlo es que las dos no dan nada ninguna galleta ni un cafecito ni agua no dan nada nada todo es comprado y saben qué hay que estar para comprar algo ahí con ellos todavía tiene que tener una tarjeta de crédito no aceptan no aceptan efectivo entonces lo que da tanta lástima amigos y amigas es ver como personas como personas de la tercera edad vienen o van o vienen del salvador o van para el salvador y estas personas no tienen una tarjeta de crédito para pedir un cafecito para pedir una botella de agua no la tienen no tienen esa tarjeta con su efectivo y muchos de ellos no andan con una tarjeta yo estuve a mi lado estaba sentada una señora en que estaba yendo a un lugar en maryland pero yo estaba viendo observando que ella se miraba como bien de caída y se estaba durmiendo y todo y entonces cuando no sé pero por qué pero ella se despertó y podemos hablar y todo porque yo había pedido el menú y se lo enseñé a ella le dije hay algo aquí que usted quisiera ella dice un cafecito pero yo no tengo con qué pagar y entonces yo le dije no no se preocupe yo se lo pago y entonces ella se agarró un café y nosotros cargamos unas galletitas y le damos unas galletitas a ella pero si yo no hubiera estado allí si hubiera sido otra persona digamos que no que no le importa ni le importara esa señora iba a sufrir todo el vuelo porque después del cafecito y las galletas se puso ella de vuelta bien activa me había dicho que tú si bien platicadora y me había dicho que todo ese día no había desayunado y no había almorzado y de que estaba digamos ahí teniendo la esperanza que se iba a poder sentarse con alguien que digamos iba a ser buena con ella y entonces pero yo me pongo a pensar de los otros pasajeros en ese vuelo que no que especialmente de la tercera edad que no pudieron agarrar algo porque hay que también ponerse a pensar por lo menos que todos en el avión que por lo menos le den un agua gratis unas galletas gratis y un cafecito esas tres cosas porque esta señora dijo que ella está en control para su diabetes también entonces es algo que realmente las aerolinas todas las aerolíneas y estas son especialmente van para las dos aerolíneas avianca y volar y volar y deberían de ser la diferencia no no portarse así porque vaya uno lleva su tarjeta de crédito y pues deberían de ellos deberían de debería estar cubierto eso con el ticket que uno compra pero bueno uno dice bueno me quiero tomar un cafecito lo paga porque pero las personas que no tienen tarjeta de crédito y es que fijándose bien pues un cafecito no cuesta mucho un agua pues no es cara una galletita tampoco eso no es caro entonces tanto dinero verdad que uno paga para viajar y entonces y hasta eso pues que no le dejan pasar una agüita imagínate esta señora al tener que tomar de las medicinas de donde hago en realidad los que trabajan ahí no tienen la culpa sino que son los grandes corporaciones los jefes los presidentes de las aerolíneas así que esperamos de que lo que hemos platicado aquí son experiencias personales son experiencias de nosotros bueno cada quien tiene su propia experiencia que ha pasado verdad pero nada de esto nos va a detener para poder viajar al salvador de nuevo y sea como sea sea que comamos o no en el avión estaremos en el salvador siempre y comer campestre y comer campestre allá en el salvador verdad entonces eso es lo que queremos bueno no es eso si un punto si quiero dar es que las hermosas de volaris fueron bien amables y es que si ellos son trabajadores pues igual que todos nosotros pues tenemos nuestro trabajo y nosotros hacemos lo que se nos dice verdad a veces ellas no tienen la culpa ni aun de que los pasajeros las traten mal entonces son las corporaciones y este es un punto de vista nomas son experiencias personales de nosotros con lo que hemos vivido así que aquí no estamos acusando a nadie simplemente estamos escondiendo contándole la experiencia y pues siempre escondiendo nuestros puntos de vista y lo que nosotros hemos vivido y que es eso pues siempre pues como dijo mi papi siempre vamos a estar en el salvador que vamos a estar ahí vamos a estar ahí recuerdo la primera vez que fue al salvador me dice no me dice yo voy a ir al salvador aunque llegue en un burro allá aunque llegue en un burro allá y yo me acordaba que iba a llevar a estos dos muchachitos quedo estaba bien pequeñito y digo como va a llegar algún burro con los niños allá pero aquí iba a llegar así que lo importante era que iba a llegar al salvador así es y en ese tiempo si pues era mejor viajar porque te daban una buena comida es que ya tenemos el ombligo todos mis amigos muy bien entonces para todos los que vivimos acá en eeuu los que están en el salvador y y y y y